¡Eh! ¿Qué hay? Yo soy Margie y bienvenidos a un nuevo episodio de Cratch Bandicoonside Trilogy Y vamos a continuar donde lo dejamos el episodio pasado que me acuerdo que es esta Y la de Pura, la del tigrecillo, ¿no? Sí, 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 vamos primero con esta y después para desesterrezarnos Vamos con la otra y vamos para allá Antes de que comience todo esto, dejen un like, suscrítense, un comentario, todos los que ustedes quieran Y Cortex me ordenaron que les llevase los cristales durante la edad del hielo Dámelos y largáos si no queréis que os achicharre Tranquilo, ¿sí? Tranquilo que aquí estoy yo, Cratch Que no me vas a vencer, no me vas a vencer Bueno, en otro lugar para desbloquear una nueva ruta Como les decía, suscríbetense, dejen un like, un comentario, todos los que ustedes quieran Por favor, lo que les guste, lo que no les guste Para crecer en mi canal y les siga atrayendo un mejor contenido De este super juegazo, de cualquier juego que yo suba más adelante Pero para mejorar poquito a poquito Pues se le agradece demasiado Oh, los Cocotrails Totodile Sí, me gusta Pokémon también Lo tengo que decir Venga Venga Checkpoint, excelente Y me acuerdo que los escarabajos se caían O las serpientes No, los escarabajos Neo Ahí aquí dice Neo Y acá también Pues bueno De bonificaciao Y a ver cómo nos va Que no está muy difícil esto Y más como me lo conozco un poquitillo Me acuerdo un poco Pues no hay mucho problema aquí Ti, 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 ti Uno, dos, tres Uno, dos, tres Qué idiota estoy Le cayó la cabeza Ti, 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 ti Vamos Lo bueno es que ahí no se pierden vidas No, no Veintisiete vidas Vamos muy muy bien de vidas De hecho En el mundo dos En la misión diez No, nueve Sí, sí, sí Y no hemos perdido ninguna vida Hasta el momento creo O sí O sí Sí, no me acuerdo La va en serio Vengo Vengo Venga Y otra vez me faltó Una allá arriba Venga No importa Nos vamos Para allá Terminando el Fio Y era una vido Era una vido Pero tenemos otra Ya juntamos veintiocho vidos Que no está mal Con todos los mangos Y vamos Para allá Ti, 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 ti Tú vas Que se mueva esto Es Perfecto Correcto Y Uy 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 No No Es que no me gusta ¿Cómo me ves? ¿Tú qué? Vamos, vamos, vamos Y aquí me acuerdo Que abriendo flechitas Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Me acuerdo Perfectamente Vamos Vamos a un checkpoint Dame un checkpoint No quiero perder Bien, checkpoint Y aquí me acuerdo Que podemos pasar Por aquí, ¿no? Pero ya no Me acuerdo Es que voy a perder una vida ahí No lo quiero hacer Me acuerdo que Hacía trampita Cuando podía correr Y no desbloqueaba la otra Corría Y cuando me hacía así Pues saltaba mucho más Entonces pues ya Me iba para allá Y ya está Bien Muy fácil Muy sencillo Y One, two, two One, two, three Venga, venga, venga Mira aquí está neocórtex Venga En Egipto También existía Un neocórtex Por si no lo sabían Y es donde todo empezó La historia No, no es cierto Ni idea Vamos Treinta Mangos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Joder Joder Ahí está Muere Y se te acaba No Pero ahí puedo pasar Ahí está Vamos a hacer que revista Yo creo que ya vamos a terminar Muy prontico Aquí pasa algo No había visto esa animación Muy guapa Muy guapa Vamos Te mueves Y ya lo terminamos Bien Como les digo Muy sencillo No perdí ninguna vida Uy Uy, que casi la he perdido Y nos faltó una caja Otra vez Ah no, pues nos faltan más Del otro lado De donde tenemos que conseguir La gema morada Creo que era O roja No, morada Es de allá Entonces pues Bueno Y vamos a ver Qué más nos espera Cargando máquina del tiempo Esto sí me quita un poquito El La concentración No, la concentración Las ganas De seguir jugando Vamos El 10 Nivel 10 Que es de pura Aquí sí voy a perder vidas Porque es más movido Más rápido Y todavía no le agarro bien El El truquillo Me han empezado para correr A través de atrás Algunos obstáculos Ok Medianoche Run Corre Bien Pura Que sí es mujer ¿No? Supongo Supongo Vamos 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 Rapidín 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 Enid se despierta Monster Inc Oh joder No No Adiós Adiós Uf Estoy muy cerca De morir Muchas veces Poder Ahí de arriba Que hay Nada interesante Creo Ah Que bonito Vamos 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 Uf Uf Viento Checkpoint Checkpoint Tiri 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 Y suelto Y... Suelto, bien Checkpoint Uy Uy, no sé cómo no me dio No No sé si ya tengo muchas cajas No, no, no Uy, sí va a ver Y terminamos, perfecto Uy, estaba súper concentrado, eh Que ni he hablado absolutamente nada Me faltaron cuatro cajas Que eran de arriba, creo Uy, es que no me acuerdo No importa, no importa Me lo pasó Me lo pasé Y... Yo creo que es más que bueno eso Supposed Ay, suposed Ay, vamos Para allá Cargando máquina de tiempo Eso no me gusta Mucho tiempo cargando Se me van las ganas Me desmotivo Me da el bajón Y vamos contra Este que no me acuerdo Que es un chango Que avienta fuego Titi Buena, Coco Y... Vamos a ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dingo Dial Bien, Dingo Dial Vamos a ver Que trae Bien Si que lo habéis conseguido Oh, vio Los cristales son míos Take it easy, my friend Su lanzañas hace más daño Del que pretende Ok Y... Vamos Para allá Con el pingüí Que se... Anteriormente me daba Vamos 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 Uuuh Que guapo Que recuerdas Uuuh Que suena Ahí yo puedo entrar, ¿no? Ahí está Uuuh No Bien Sal, 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 sal Uuuh 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 Motherfucker Vamos Dingo Dial Vas a morir Dos, ¿no? Bueno Vamos para el otro Vamos, vamos, vamos Me das, me das, me das, me das, me das Me das, me daaaas No Me das, me das, me daaaas No Me das No Uuuh Casi vida Muere Uy, no le di Ahí está Adiós Motherfucker Dos Y Dingo Dale uno más Y muere Y ahora es el más difícil Porque dispara dos Y vamos rápido Uy Uy Bien, bien Súper fácil, eh Sencillo, sencillo Me acuerdo que anteriormente Me he costado mucho más Yo pondré Uuuh Casi me da Sal, sal, sal No, 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 no Uuh Uuh Que casi me quedo ahí Uuuh Bien, carrachi Ahora que me das Que super peder Super peder Me das Doble salto, mira Ahí está Doble salto Lo tengo Bien Y vámonos para allá Ahí está el pingüino Desquitándose Ya que yo lo maté Pues bueno, ¿no? Pues ya tú haces el trabajo sucio Y ya, wey Un día voy a grabar todo el video Así, wey Hablando super fresa Para ver cómo me sale, wey Y ellos hablan así Como que Así como que Como no estoy hablando ahorita Entonces son Super cagados Vámonos Carga solo Digo, guarda solo Y vamos con Tokio Con China Bien Y Fueguito Y tú quieres Y Agua No me gusta el agua Y tú quieres Bien Y tú Otra carrera Y Bien Double Hader Que no sé que sea Head es Cabezado Cabezón No sé Pero vamos con Dino Might Que Dino es Dinosaurio Y Might es Knight, ¿no? O sus ojos Tranquilo, tranquilo Tranquilo Que Concilio la gemma En otro lugar Para desbloquear Una nueva ruta Tengo que desbloquear Todas esas rutas Que lo hago después De pasarme El juego Porque si no Se ve como que trampita Que estoy haciendo vidas Y así Porque se ganan muchas vidas En el primer video Que hice De The Great Hall O sea Junté 99 vidas Y Porque tuve que repetir Una y otra vez Los Ahí está El P Es Crash Me acuerdo Que anteriormente Se parecía mucho más A Crash Adiós Y Vamos Vamos ¿Tú qué me haces? Nada Una vida Perfecto 30 vidas Vamos Muy sobrados de vidas Yo creo que si pierden Esta serie No 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 voy a perder Bien Y Vamos Por el pastico Bien Uy 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 Me espanto Pez malo Bien Y Aquí está La gema Y Y el huevo Que me subo en él ¿No? Si 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 Que bonito Uy Que me salgo Vamos Destruye todo Destruye todo Vamos Vamos ¿Cómo te llamarás? Te llamarás Eh ¿Cómo se llamarás? ¿Cómo se llamarás? ¿Cómo se llamarás? Se Se Mayará Eh ¿Cómo te? No sé Ya no se me ocurre ninguno Bien Ay Te quedas aquí ¿Verdad? Adiós Si regreso Ok Ya no está Maldito Bueno Vamos para allá Uno Y dos Y uno Y dos Y uno Y dos Y gemita Cristal moradillo Que Vamos para Bien Bien ¿Habrá algo ahí arriba? No Supongo que no Vamos Vamos Y nos va a perseguir Un dinosaurio Mamá ¿Dónde Un dinosaurio ¿Te le puedo tocar? Vamos 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 Ahí está Ahí abajo El feo Dinosaurio Y que se extinguieron tus hermanos y tus primos Vamos 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 Venga Crash Confío en ti Ay Va a ser una locura Una apuesta Pero no Yo creo que se lo hago para Otro Que Si me lo paso O no Me corto el cabello ¿No? Bueno Me rasuro Si no me lo pinto de algún color Si, 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 pero en esta serie ¿No? Ya será en Oterra No hay problema My friend Titiri Titiri Treinta y Cuatro vidotas Con nueve mangos Y Pues bueno Vamos Uy Uy Vamos 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 No 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 Todo feliz El puto ese Maricón Vámonos 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 Muy bien Venga 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 Concentrados 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 Uy Pasa Pasa Oh no Bien Me faltaron Algunas cajillas Pero No importa Yo creo que es de la secreta Entonces pues me da igual Ahorita las Las cajas La gema Y Pues vamos Vamos para allá Vamos a ver Que nos toca Que toca Que toca Vamos 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 Carga Carga El siguiente Es El agua No me gusta No me gusta mucho Pero lo tenemos que pasar Entonces pues Que más Vamos Por el agua Ay nunca me gustó el agua Nunca 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 Ni en Mario En Mario Y con la música de Mario También Quedaba súper flojera Y luego los malditos Peces que te perseguían No me gusta Mario Bueno si me gusta Pero Pero esos no Los malditos pecesillos Bien Vamos Vamos Destruye todo Destruye todo Muere pez Uy Muere Ahí está Venga 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 Y terminamos Con la super lanchita Que no es una lancha Uy Uy No No Casi me Me electrocuto Vamos No 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 Uy Se mueve medio raro Yo no me acostumbro todavía A estos movimientos Muchos depredadores aquí Venga Checkpoint Y Uy No No Uy No me acordaba eso Vamos Vamos arriba 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 Y abajo 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 Bien Perfecto Vamos 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 Y vamos Vamos Y vamos Ya Ya me cayó Bien Y Que toca aquí Otros Dos depredadores Que me los cargo A los dos Me los cargo Tengo muchas palabras Españolas Es que Todos los youtubers Que yo veo Son de allá De España Me Porque me encanta Es la forma de hablar De los españoles De hecho De las mujeres De allá Me encantan A ver Que también Las mexicanas Me gustan ¿No? Que Joder No Que hay arriba Aquí Arriba Aquí Arriba Bien Bien Sale otra No Vamos Y ¿Qué le estaba diciendo? Ah Entonces El Los El acento De España Me encanta Demasiado No 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 es de todos Los lugares Pero Si De Algunos de España Que no están tan marcados Si He escuchado de algunos Que no son tan marcados Y así O sea De españoles Españoles Que la verdad Es que Me encantan Me encantan Si eres española Dale like O español también No hay problema Primo Vamos Vamos Destruye Uno Shit 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 No Idiota Ah Checkpoint Bueno Acá Que no Nos lleva muy lejos Muy atrás No importa Atrás Venga Con los dos Ah Yo que ya mate al otro Bien 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 Destruye todo Crash Y Ahora Otra vez Otra vez Joder 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 No 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 Ya he perdido Dos vidas Por eso no me gusta el agua Porque pierdo muchas vidas aquí Yo estoy aquí le dándole a muerte Hoy iba a ser otra palabra española Si no aquí reventa Dándole en su Má Al botón Y él no tiene la culpa De nada Pasamos Sí Pide apenas Yo me estaba jalando Venga 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 Ya que si lo pasamos Ya que si lo pasamos Bien Y 53 de 83 Me faltan 30 cajas Que son de la otra parte Que en realidad No sé cómo hacerlo Bien Pero terminamos esta nueva misión De la huella Que me aburren Sinceramente los del agua No me gustan Para Never Pero para Never Y entonces My friends Suscritados Y los que no están Suscritados Vamos a ver Qué nos espera En esta última misión Yo creo que eso Lo vamos a dejar por aquí Hacemos un bot Dos misiones Pim pam Pim pam Lo vamos a dejar aquí Y pues bueno Chicos muchas gracias Por ver este video De Crash Bandicoot Insight Trilogy En Crash Bandicoot 3 Warpet Y déjense un like Suscrítense Nos vemos muy pronto Por acá El día de mañana Cuídense mucho Pórtense muy mal Y nos vemos muy 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 pronto Por acá Adiós